Colla soy barro y altura, hijo mismo de la tierra, nietos del sol y la luna, vecidos de las estrellas. Erque de nácar y luna, donde hace polen el sol, para el viento de la puna se abre la flor del cardón. A chispao con aloja, anda el charango de farra, el bombo va de compadre y de cuna la guitarra. Hola a todos y a todas, soy Graciela Bolodaski, escritora, compositora, docente. Bueno, quería dejar unas palabras aquí. Y en plena época de esta conmoción planetaria que nos sacude a todos y nos invita a hablar desde el corazón. El charango que hemos escuchado desde siempre, desde nuestras infancias, desde nuestra juventud, ha sido siempre el charango de Jaime, de Jaime Torres. Por lo tanto, ese charango que ha dado la vuelta al mundo, que ha recorrido, que lugar no habrá estado, en que lugar no habrá sido escuchado ese charango, por los aportes en los que ha contribuido con el arte, con la música, con la cultura y en la vida de cada uno de nosotros y nosotras. Deseo que el día del 21 de septiembre, que es el cumpleaños de Jaime, sea declarado el día del charanguista argentino. Creo que tiene bien ganado ese lugar en la eternidad, querido maestro. Hola, soy Juan Falú. Deseo manifestar mi apoyo total a que el 21 de septiembre, día del natalicio de Jaime Torres, sea instaurado como día del charanguista argentino. Sobrados son los motivos y los valores que llevó consigo Jaime Torres en su trayectoria, en su camino. Engrandeció un instrumento pequeño y ancestral, antiguo, lo transformó en actual. Andino lo transformó en universal por ser un gran intérprete, por amar sus pertenencias, por tocarlas con delicadeza, con pausas y con una sonrisa, que era una sonrisa que revelaba un amor, por eso que estaba sonando, que no era otra cosa que su propia cultura. Por ese camino, por lo que dejó y por todo lo que representa en momentos en que necesitamos más que nunca de la memoria colectiva para instalarnos con firmeza y con destino en este mundo y esta vida. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!